Sí, es bonito andar en los ríos, la verdad. Dice la Alejandra que no solo ella cueve, y que después dicen que solo a ella le gusta cuevear. A mí me da miedo cuevear con eso. A mí me da miedo también. A mí también, a mí me gusta, pero con esa carita y así agarro, pero así me da un culo. Con la desconfianza que te valieron a ganar. Sálvela, sálvela, sálvela. Es que ese diablo no me está cuidando. A cucucho que te anda a decirle. No, no, de verdad seguro. Mira, en la mañana, no, de verdad. Me doblé el pie y ando, el tobillo lo ando fregado. Yo también en velado. Ya ves que es mentira eso. Juela esta chula. Sáquenla a la orilla, sáquenla a la orilla. Es que sí. Es que sí está bueno para pescar ahorita. Agarré la misma chucha. Agarró la misma chucha. Esta es la misma chucha, viejo. La chucha. Porque se fue la misma. Es una ilamona. Agarró, viejo. Aquí ve. No, 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 todavía no. Vamos a observarla primero. Para que la gente que no conoce el tipo de pescado, les vamos a decir cómo se llama. Esta es una chucha, ya la vieron. Es la misma chucha. Es la misma chucha. Esta es una ilama. Ilamona. Y la mona, porque está grande. Y la mona. Y la mona. Y la mona ya anda apoyando. Ah, ya anda apoyando la mona. Va, mire este llama. Ilama. Mira cómo abre estos pulados de aquí. Necesita aire. Es la misma que hay un aire, pues. Este diablo. Usted que sabe de peces. Esta es la misma que dice en vieja. No, no. No, la vieja. Ilama es una vieja y otra. Ah, pero es más grande. Es más clarita la aleta. Tiene como unas pelitas de esa misma. No, la vieja es más negra. Tiene como unas pelitas de esa misma. Pero es más grande. Pero las aletas son más claritas, viejo. Y más grande ella. Ajá. Y es más gorda también. Y es más gordita. Entonces, ilama. Ilama es esta. ¿Y qué otro nombre le conocen ustedes, la ilama? Este se lo conoce como... Yo lo conocía como por vieja. No, la vieja es otra, no. La vieja es otra, no. Es que la vieja es el bagre. La vieja es la más grandotota y como más. Va, que la vieja se parece al bagre o el mugar bagre, va. No, el bagre no. El bagre es de mar. Hay varias clases de bagre. El bagre. El filín. Algunos padres que parecen. El filín es diferente. Se parece al bagre. Se parece al bagre. El filín que no es que tiene la gran espina abajo, pues. Sí, por eso. Vaya. Vaya en ese. Pivotes también. ¿Son las mamás los filines? Chiclín, ¿y el pepe mechín cuál es? ¿Decí pepe mechín? Pepe mechín. Pepe mechín. Pepe mechín. Pepe mechín. Pepe mechín. Pepe mechín. ¿Qué no es pepe mechín? Pepe mechín. Pepe mechín. No, pepe mechín. como le dicen aquí pepe mechín ahí está el galiciano el galiciano 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 es uno que tiene bigotes no lo he visto yo en los cuadros y galiciano madre madre blanco madre negro a hoy mona bagre negro juela a las mujeres que dicen bagre bala que no son tan desgraciadas que diga que madre que anda echándole y sabe por qué y sabe cuál es el más caro el bagre negro por qué porque tiene más sabor y el padre blanco la moto robada no está chiva la cosa dice ahorita echarle aire mira para que ande flotando la cosa esa con aire como a pesar hija me encarga una pero me acuerda me grita viejo yo quiero una oye pero yo negra o sea es roja roja deja de envidioso porque yo pedí negra va a ver roja yo pues no que yo le dije si es roja roja y si es negra o negra no ella dijo negra va no pero él es tan de envidioso pero él dijo roja a mi mi color favorito es el negro y el mío es rojo el mío es rojo ve 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 cuál es tu color favorito bruja digo salca azul el negro tiene que ser favorito por la oscuridad la maldad rojo negro y blanco rojo negro y blanco igual que los míos yo soy de esta ropa interior negro rojo blanco y las camisas también negras prefiero que dice cuevella nunca cuevella ayer está en un reportaje sobre la sopa de piedra la sopa de piedra no me digas que lo hacen en pica piedra no en el restaurante de allá de los planes que se llama restaurante pica piedra no y qué sabor va a tener la sopa de piedra es que las piedras las ponen a zarpa las ponen a hacer las piedras me dio miedo meter la mano así está cueva y después le echan en la sopa 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 pero no es que el sabor lo de la piedra sabe que un día me agarró miedo de andar cueveando porque ya en el manglar hay cuevas debajo de las raíces así entonces una vez nosotros fíjese y eso le pasó a un amigo mío que estuvimos cueveando y hay que meter la mano y el caballo lo agarra así pero hace algo así pero como el bagre no tiene dientes no te molestan y el bagre lo agarró así y el que saca la mano y el bagre así y lo soltó lo soltó pues no lo lastimó porque fue el miedo que onda Alejandra porque camina así ah ok así suena la boca así suena la boca mete la mano y cuando la abre te perdí la la experiencia no yo no tengo una situación práctica andar así con los últimos ah porque como ahora como ya estamos vamos a caminar vos antes corrías aquí mira ahora te ha hecho bien yo le llamo que inútil aquí la chacla me hace falta es que no hay piedras lisas y esta chaca no me gusta mucho para andar en el río 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 no me entonces quítatela y anda descalza ay dios por la serie toca también sacrificarse por qué pues sacrificarse pobrecito mueve al tontín para que los pies no venen es este es este es este Bobby el único guerrero que nos ha seguido ahora porque digamos si ahorita me doblan el pie así dicen pero nadie nadie te dice que te dice que la pongan por la serie pues si pero nadie te dice hablando de chuchito esta llamamos a Max esta que anduviera a Max esta que anduviera si Max nomas que como anduviera arriba arriba por la orilla quizás anduviera ya lo entiendo no hay piel por la orilla anda aquí se metía con nosotros no pero aquí no pudiera nadar porque estaba fuerte el río si ajá normalmente o andaba por afuera y cuando de repente se aburría y después empezaba no no me he olvidado porque me acuerdo como era por favorita estas meando va chiquilín va que estas meando es que yo no me paciencia pero vas que estas meando va que si cuando hay gente así que mira no me sale esto nadie esta sabiendo va voy a dejarte la cámara y voy a voltear a ver para otro lado va nadie esta sabiendo va ya me salio ah entonces si puedes mirar con gente no este esta acostumbrado mira 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 covieron 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 pero ya agarré mira pero un chacalín no la islama también y la islama la que agarró no la islama la que agarró no la islama la que agarró no la islama la otra y afuera que 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 vas a hacer y ahí para que iba y así hasta nosotros no se hizo educado no porque después de si te pones a pensar que hay gente abajo y que están lavando las ropas los trastos y todo uno dice no le van a llegar mis meados a la pobre gente no sale a orinar de afuera no yo no lo hago pero digo cuando 11 obviamente para que está chivo aquí para agarrar una acrecentada aquí en medio así que me quedo yo aquí parado y que venga la gran ola aquella aquella que agarramos aquel día se había visto bien o no no se acuerda conectados a hacer un experimento y estamos en medio río y también venida casi la creciente y estábamos todos ahí y ya cuando venía más abajito allá en el siguiente pero no fue en otra mar y yo lo que me recuerdo la quechugar la quechugar se fue con la gopro y que iba a iba cuando estaba todavía la pepa y que chugar se fue delante de ella y él iba corriendo por las piedras y la creciente venía así atrás de él y con la gopro venía firmándola atrás y que la pepa casi la llevaba a la creciente y a mí también jajaja ya cueviaste nada te veo bastante con miedo alejandra porque porque te veo tanto con mucho miedo caminando antes no caminabas así con miedo aquí en el río hoy en más de que hoy en 4 anda caminando es que a mí sí me duele por el tobillo ah bueno gasteando anda pepe mechín vaya y queremos conocer el pepe mechín ese es el pepe ¿cómo se llama? pepe mechín ¿cómo se llama? pepe mechín que no es pepe mechín mira pepe mechín si es bien lindo yo lo conozco como pepe ah si es plateadito pepe mechín pepe mechín solo se encuentra en los chiflones en los chiflones no le creo es que esto es un rápido o sea que si lo busca cueviado no lo encuentra a veces si debajo de las piedras tranquilos descansando pero en un chiflón también si en piedras así grandes está la bajada así y está ahí quieto me llaman así ah solo jugando que no me lleva los que están debajo de piedras así es un grande pie ah esos son los que salen a aberturar bajo los jovencitos ajá estos si siempre o sea que se pone aquí ajá quiero verlos bien lindo bien chelito ay bien plateadito este gringo falta una mojarra una plateada yo agarre una allá pues a donde a donde a donde ah pero allá no estamos hablando de río allá la dejamos ir verdad Alejandra si allá si ¿se agarraron la otra grande? pepe mechín no la grande pepe mechín no la vieja la ylama la yamona yamona esa la ylama falta agarrar una vieja ajá aquí también hay vieja una vieja sí